¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Hoy vamos a tener un programa muy distinto, ya que cuando usted prende el televisor, prende la radio, se mete a internet, lee la prensa, todo el tema es uno solo. El coronavirus, 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 coronavirus. Necesitamos saber cómo usted la está pasando en casa. Mándenos sus videos, mándenos sus reflexiones. Algún tipo de pregunta también a nuestra línea de WhatsApp, que con mucho gusto la estaremos pasando aquí en Tebelló y la comunidad, para ver el día a día en los hogares bonaverenses que están cumpliendo con las normas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y el Gobierno Distrital. Ayer, aquí en nuestra casa, la pasamos divinamente con los cumpleaños de Doña Derli. Y queremos que ustedes observen cómo nosotros la pasamos aquí con José Franqui, divirtiéndonos, gozando, riyendo y bailando un rato, para olvidarnos, para desestresarnos de todo lo que tiene que ver con este tema del coronavirus. Los invito a que todos y cada uno de ustedes también nos manden su video. ¿Qué están haciendo en casa? ¿Cómo la están pasando en casa? ¿Qué tipo de actividades están haciendo en casa? Los dejo pues con la mini rumba que se formó aquí en la casa de Tebelló y la comunidad, diciéndole al coronavirus, estamos vivos y nosotros si nos quedamos en casa. Veámonos a continuación. Veámonos a continuación. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!